Buscándote Me sorprendió el amanecer Y levanté la vista y pude ver Un cielo tan distinto como nunca antes en la vida había visto Y me di cuenta de que Tantas cosas yo me perdí Por estar enseguecido Embrujado todo el tiempo por tu hechizo Y me di cuenta de que Tantas cosas yo me perdí Por estar enseguecido Todo el tiempo hablando cosas y sentidos Y piéndote Me alejo una y otra vez De lo que yo quiero sentir Termino confundido Dando vueltas Hablando cosas y sentidos Mintiéndome En un camino me metí En un laberinto que no tiene fin Yo buscaba la salida Y que encontraba las miserias de mi vida Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh O-oh-oh-oh-oh No, no, no. No, no, no. No, no, no.